Me pongo a pintarte y no lo consigo, después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, casmar tu mirada, pero poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Sigues viviendo y sigues cosando, mucha paciencia porque el lienzo siempre está en blanco, las horas se pasan volando, es poco trabajo, adelanta para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti. 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 Solo pienso en ti, solo pienso en ti, en ti, en ti, solo pienso en ti, en ti, en ti. Solo pienso en ti, en ti, en ti, en ti.